Muy buenos días. Esta es la tercera sesión de la Comisión de Justicia de la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, que de conformidad con los artículos 46, 48, 49, 50, 53 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Agradezco la presencia de los integrantes de la Comisión de Justicia, así como de la diputada Susana Hurtado, que nos acompaña en esta mañana. Por lo que me permito iniciar los trabajos de esta comisión, diputado secretario, sirves a tomar la lista de asistencia. Buenos días, diputadas y diputados. Con gusto, presidente. Diputada Andréa Rosario González Loría. Diputada Silvia Azul Sánchez. Diputado Hugo Alday Nieto. Alday presente. Diputada Cristina Alcerca Manzanero. Presentan justificante las dos. Diputado Guillermo Andrés Brams González. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Justicia, por lo que hay quórum. Habiendo quórum, declaro formalmente abiertos los trabajos de esta tercera sesión ordinaria de la Comisión de Justicia de la honorable decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo, siendo las doce horas con doce minutos del día 3 de octubre del año 2002. Diputado secretario, sirves a dar lectura del orden del día. Con gusto, presidente. Punto número uno, pase de lista. Punto número dos, declaración de quórum legal. Tres, lectura del acta anterior o en su caso dispensa de la lectura. Cuatro, presentación del rezago vigente. Propuesta de iniciativas que ameriten prórroga de conformidad con el artículo 149 bis de la ley orgánica por parte del secretario técnico. Cinco, selección de iniciativas que se solicitará su prórroga. Seis, votación en su caso aprobación de las iniciativas a solicitar su prórroga. Siete, propuesta de forma de atención del rezago por parte del presidente y, en su caso, propuestas por parte de los integrantes de la comisión. Ocho, votación y en su caso aprobación de la forma de atención al rezago. Nueve, informe de novedades y actividades de la comisión a cargo del diputado presidente. Diez, solicitud del diputado presidente de la comisión para la elaboración de actividades propuestas por los miembros de la comisión a desarrollarse en el mes de noviembre para ser presentada en la próxima sesión. Once, clausura. Diputado presidente, le informo que con la lectura del orden del día se han agotado los dos primeros puntos en la misma. Diputado secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura del acta anterior, en su caso, la dispensa de la lectura. Se propone esta comisión se manifieste si se dispensa la lectura del acta anterior. A favor. A favor. Le informo, diputado presidente, que se aprueba con tres votos a favor, por unanimidad, por tres votos a favor, la lectura del acta anterior. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la presentación del rezago vigente y propuesta de iniciativas que amerita en prórroga, de conformidad con el artículo 149 bis de la Ley Orgánica, por parte del secretario técnico. En este orden de ideas, se le concede el uso de la voz al licenciado Ángel Isaac Martínez Fernández, en su carácter de secretario técnico de esta comisión, para que nos haga la presentación correspondiente. Le comento que, de conformidad con el artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, todas esas iniciativas ya no es posible su prórroga, porque textualmente establece que solamente podrán prorrogarse las de la anterior, así es, entonces ya no es posible que se puedan prorrogar. Entonces, en tal caso, si se quisiese alguien hacer, le llame la atención el proyecto, pueda presentarlo como un nuevo proyecto. Si están de acuerdo los miembros de la comisión, partimos con aquellas iniciativas que se turnaron y de las que no existe dictamen de la decimosexta legislatura, de acuerdo al artículo 149 del reglamento. Continuamos, señor. Bien. El número 41. Sí, aquí, en el número 41, bien tenemos. Esta reforma pretende eficientar la protección de los derechos humanos y las garantías de las personas de la comunidad LGTB, le faltó ahí una I, 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 que ya ve que ya… En materia de discriminación de la diversidad sexual a través de la edición del artículo 132 bis en el capítulo de los delitos contra la dignidad de las personas, para que quede debidamente tipificada y sancionada la conducta de aquellos que promuevan hoy… Es decir, aquí lo que quiere decir esta iniciativa es que las personas que induzcan a una persona a que tenga que cambiar de su identidad sexual, es decir, les incitan a que no se desarrollen por sí, que no sea una elección, sino que por una cuestión moral, por alguna cuestión social, les digan que tienen que tener una orientación sexual de determinada manera. Entonces, esta iniciativa lo que dice es que se respete la identidad de las personas. La redacción requiere de estudio, pero se considera probablemente válida y pueda ampliarse a profundidad este tema, porque incluso en una de las iniciativas anteriores hay una en particular que habla en referencia a los niños, que a los niños no se les influencie qué orientación sexual tengan, sino que se les permita su desarrollo natural. Entonces, es una iniciativa interesante. Gracias, señor presidente. 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 Señor presidente. Gracias, 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 señor presidente. La siguiente también hace propuesta de reforma a la Constitución del Código Penal. El objetivo pretende potencializar la efectividad del sistema estatal de combatir la corrupción, volviendo imprescindibles tanto penal como incentivo las reformas cometidas, perdón, las faltas graves cometidas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Esta es viable, se considera viable, porque obviamente nos habla todo lo que es tema de corrupción, si puede ser acotado y esta se considera que se puede ser acotada, entonces consideramos que esta es viable. Sí, yo estoy totalmente a favor. De hecho, algunos nos hemos manifestado al respecto que es importante ampliar las prescripciones en la materia. De igual forma, estoy de acuerdo, presidente, con esa iniciativa. Hay que trabajarla muy fuertemente, porque que no se acote nada más a un tema específico, sino agregarlo fuertemente ahorita lo que está pasando, lo del sistema profesional de carrera, que por actos de corrupción también se han venido dando los famosos compadrasgos, los famosos amiguismos, y que yo creo que en su momento, revisando esa propia iniciativa, ver los pros y los contras de las condicionantes para ver si es viable y en su momento hacerle un agregado así tan importante como es este, para que en su momento se le obligue al servidor público que esté actualizado, que lo evalúen constantemente y que pueda ocupar el espacio que en su momento está. Es cuanto, presidente. En la siguiente iniciativa, también es respecto de los derechos de los animales, como bien jurídicamente tutelado, y esta tiene una particularidad que busca que se establezca la figura de la reincidencia, que se castigue la reincidencia a las personas que vuelvan a cometer este delito y que sea establecido sin derecho a fianza. ¿Está en delito? Sí, por caso de residencia. Entonces, sí requiere de su estudio, sí requiere de su estudio porque hay que analizar el bien jurídicamente tutelado y los alcances para que pueda no tener fianza una persona. Pero nosotros hacemos una sugerencia que es probablemente viable, como ustedes determinen. Sí, adelante. Continúe, señor secretario. En la siguiente, está interesante porque se busca que en la legislación penal sean también regulados los temas de lavado de dinero y las operaciones de recursos de procedencia ilícita. Sí, aquí lo interesante es que ya tenemos una ley federal que lo contempla. Entonces, en tal caso habría que ver qué tan conveniente es que se ha plasmado en la legislación penal si ya tenemos una federal que lo regula. Yo creo que es un tema muy álgido. Si es competencia federal ya existe una ley, nosotros no podemos intervenir porque ahí a lo mejor hacer un agregado de coadyuvar apoyando víctimas o algo así en el tema de las personas que han sido afectadas por el lavado de dinero. Pero ya es una instancia competente que ya realmente al Congreso local no le correspondería, sino en su momento hacer exhortos nada más. Y si no se cumple, porque ya está bien establecido, si no al rato la Fiscalía General de la Nación nos puede a nosotros amonestar o en su defecto, y yo se los digo porque yo ya tuve un caso con el tema de trata, cuando es una competencia federal, tenemos que ser muy estrictos y revisar qué compete y qué no compete a lo local, al Congreso local. Aquí ya lo establece el Código Penal, a lo mejor no es materialmente penal. Aquí, de acuerdo a lo que comenta tanto Leputazana como el compañero Brams, creo que a mí me gustaría reservarla para poderla analizar, sobre todo respecto de las facultades de la UIPE, porque han existido varios pronunciamientos a nivel federal respecto de la UIPE, si tiene que estar dentro de la propia Fiscalía o si tiene que estar en la Cefiplan. El ejemplo federal lo tenemos muy claro, la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no de la Fiscalía General de la República. Y así hay un complemento en la manera en la que se está haciendo la indagatoria respecto del uso de recursos o del manejo de recursos de procedencia ilícita por parte de la autoridad fiscal y financiera, que viene siendo en estricto sentido en Quintana Roo la Cefiplan, y es ella quien puede aportarle esta información a la Fiscalía para complementar investigaciones que a su vez vengan de la Fiscalía General de la República. Yo creo que en ese sentido considero, si están de acuerdo, que pudiéramos realizar esta prórroga para poderla analizar, si están de acuerdo. Adelante, señor secretario. La siguiente iniciativa se refiere a un agravante. Cuando el delito de robo se cometa empleando objetos de juguete que parezcan armas, que logre la intimidación de tal manera que la persona acepte o sea sustraída de sus bienes. Esta iniciativa ya en otras legislaciones sí se encuentra regulado y se considera como si fuera un arma como tal. ¿Por qué? Porque el daño emocional a las personas es prácticamente el mismo, porque la persona no se da cuenta y teme por su vida, por su integridad. Adelante, adelante. Yo creo que hay que analizar los otros cuerpos normativos que ya lo contemplan, porque sí, sí es un tema relevante. Tuvimos un tema en Chetumal hace poco, con la famosa arma de la secundaria. Ah, sí, es correcto. ¿Y el impacto psicológico de la función de la que le provoca a la equipe y yo no? Me voy a que legislar para que ya no hagan ese tipo de juguetes. Es correcto. Más bien. Sí, dos. Sí. Adelante, señor secretario. Gracias. La siguiente iniciativa, la 48, está bien interesante porque nos habla de un proyecto de decreto por el que se expide la ley de juicio político y declaración de procedencia. Entonces, como una ley especial en particular, ¿no? Entonces, sería cuestión de que lo consideren esta comisión, porque si bien es cierto hay mecanismos que establece la ley de responsabilidad de los servidores públicos, pues puede dársele un caos, un sentido interesante a través de una ley específica, pero sería, es probablemente viable. Hay que estudiarla a profundidad. Yo creo que sí deberíamos prorrogarla, estudiar a fondo. ¿Por qué? Porque parte fundamental de esta comisión es el análisis de los procedimientos de juicio político y existe la posibilidad, aun cuando constitucionalmente ya viene hacia esta comisión la indicación de generar esta nueva comisión para la procedencia del mismo, para la declaratoria de procedencia. Creo que sí sería interesante explorar la posibilidad de generar un nuevo marco normativo. Yo creo que la tenemos que estudiar, evidentemente revisar con las nuevas adecuaciones constitucionales. Sabemos que a nivel federal se suscitó recientemente, el año pasado, un juicio político contra un gobernador, hoy exgobernador, y a partir de ahí se generaron nuevos esquemas sobre este mecanismo de control constitucional que creo que es importante que analicemos en el Estado. Gracias. Dos, tres casos que también se tienen aquí en el Estado y que no han estado ahí atorados precisamente porque estamos sobre la ley. Es correcto. Por favor, adelante, secretario. La siguiente es la que se refiere a… busca legislar lo que es la… y punir la acción de difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar, transmitir los contenidos íntimos de las personas cuando salen de lo privado a lo público. Esta iniciativa se considera no viable porque ya nosotros tenemos… que ya fueron aprobadas la famosa… Ley Olimpia. Ley Olimpia. Entonces, ahora, en una de las definiciones anteriores que ya no fueron prorrogadas, hay una figura muy interesante que se llama interceptar. Aquella persona que intercepte o se haga con… incluso aunque no lo publique, pero que obtenga la información privada ya se puede considerar un delito. Está interesante ese tema. Y si me permiten, hay también un tema que tendríamos que, en su momento, lo propongo para que lo trabajemos desde la comisión. Promover como iniciativa también el Código Penal de Modificaciones es en la usurpación de identidad. El tipo penal que tenemos aquí en Quintana Roo de la usurpación de identidad está mal redactado, sobre todo en el entorno digital. Lo hemos comentado con varios especialistas en TIC, si realmente ni se entiende lo que dice el código. Y esto va de la mano con la ley en su momento Olimpia, va de la mano con el aprovechamiento indebido de imágenes que se puede combatir por el derecho de autor también, que se puede hacer penal vía derecho de autor, pero que no encuentra esta relación con el código penal porque está mal redactado, no se tiene una verdadera comprensión de la usurpación de identidad en el entorno digital. Yo creo que ahí podríamos hacer algo interesante de la comisión. Adelante, secretario. En la siguiente iniciativa, la 50, esta iniciativa propone que se integren al Código Penal definiciones que ya se encuentran muchas en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ya vemos la violencia obstétrica, la violencia por parentesco, violencia familiar, violencia digital. Se considera que puede aumentar, enriquecer las definiciones que ya están, pero en su mayoría ya están recogidas. Peor que revisarla, ¿no? ¿A favor o es ocioso? Mira, por leyes yo creo que en el tema de mujer, por leyes está sumamente, por así, protegido el asunto. Yo creo que en su momento es, a lo mejor ahí hay esos conceptos, es palabras, son agregarles unas proposiciones o algo así, pero contempla la idea de forma general. Hacer una revisión nada más, hacer una revisión nada más, pero insisto, en ley está ya muy ajustado el tema de la mujer, además el tema es la ejecución que no se ha podido hablar al 100%. Sí, la mayoría de los términos ya forman parte, están legislados, algunos de ellos forman parte, yo creo que, sí, mi noviazgo acaba de iniciar, yo creo que sería ociosa la revisión, no sé lo que opinen los demás. Yo también, yo creo que ya está muy bueno. Yo creo que ya ahora se pertenece a la revisión. La 50. 50. Yo creo que ya la revisión se estará, ¿para qué meterle más? Sí, correcto. Adelante, señor. Bien, la siguiente, que es la 51, se considera viable esta iniciativa en cuanto a que establece la provisión de peleas de perros, así como su promoción y difusión de cualquier forma pública o privada y la presencia de menores. Esta misma se reiteró en esta legislatura, porque también fue presentada en una anterior, en la 15. Y, sí, evidentemente… No, 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 adelante. A favor totalmente de prorrogarle y hacer el dictamen correspondiente. Bien, la siguiente iniciativa es igual a la Constitución Política y está en el sentido de requerir una residencia efectiva mínimo no menor a 10 años, como requisito para ser secretario, incluso desde jefes de oficina. Entonces, promueve que en lugar de 5 sean 10 años como residentes en Quintana Roo. Eso es lo que establece… Yo no tengo problema. Yo considero… Bueno, yo tampoco tengo problema, pero considero que me parece viable que la mantengamos para estudiarla. Sin embargo, se acaba de pronunciar la Suprema Corte al respecto, de poner requisitos para cargos públicos estatales. Y se manifestó diciendo que los congresos locales no tienen facultades para limitar. ¿Por qué? Porque esto es en contra de la no discriminación. Y aquí sí estaríamos atentando o estaríamos discriminando a las personas solamente por no tener esta residencia. Y se acaba de manifestar la Corte hace unos días. Yo creo que podemos mantenerla para revisarla, pero bajo el entendido que pasar como está, pues sí estaríamos hablando de un tema complicado. Y la siguiente, la 53, también habla del periodo de residencia en calidad de ciudadano quintanarruense, que tiene que incrementar el tiempo. Es más o menos… Porque el objetivo es ese, ¿no? Es que una persona, al ser determinado quintanarruense, pues pueda acceder o no acceder a un cargo público. Está en el mismo sentido. La ley de identidad, vamos a llamarla. ¿Te pongo? Sí, adelante. ¿Te pongo? Continuamos. La ley de identidad. La 54. Esta es una reforma, el Código Penal, y pretende introducir un capítulo denominado Violación de la Intimidad Personal o Familiar. Entonces, esta iniciativa va en el sentido de salvaguardar el derecho a la intimidad personal o familiar y se propone la adición del tipo penal del delito de violación de intimidad personal o familiar y la sanción que deba dar cumplimiento. Esta no es viable, porque de igual manera ya está salventado con la ley Olimpia y la ley INGRI. Está con la Olimpia, ¿no? Adelante. Sí. Entonces, ya… ¿No? Sí, no, esta no. Sí, ya sería ocioso. La siguiente iniciativa. Esta es una iniciativa en relación con el concubinato. Dice, sí, porque sabemos muy bien que en la actual legislación, de hecho, hay iniciativas que son consideradas llamar la atención, porque en el concubinato nada más se contempla, por ejemplo, las relaciones de concubinato tradicional, sí, pero las demás no están contempladas y dentro de la misma legislación hay una diferencia en tratamiento de una persona que está en matrimonio y una persona que está en concubinato, no son tratadas de la misma manera. Entonces, aquí dice, al cesar la convivencia, la concubina o el concubino que carezca de ingresos bienes suficientes para su sostenimiento tiene derecho a una pensión alimentaria por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos que tenga medios propios de supervivencia o viva en concubinato con otro matrimonio. Entonces, aquí lo que se habla es que tengan los mismos derechos, porque normalmente no es así. Yo creo que es para revisión, pero el Código Civil ya lo establece, está muy claro en casos que se han dado, sí tiene alguna laguna por ahí el código, pero hay que revisarlo porque sí está establecido ya. La concubina tiene los mismos derechos, si hay hijos, tiene los mismos derechos en el tema de alimentos. Sin embargo, en la revisión que realizamos, encontramos que sí hay una diferencia en trato, y hay una diferencia en trato, algunas cosas se han mejorado, pero no en todas. Si no tiene hijos, por ejemplo, en temas de sucesión… No, y además de las propiedades, ¿no? Exactamente. En el tema de las propiedades, la concubina no tiene derecho y aunque… Tienen que cohabitar, tienen que cohabitar. Tienen que cohabitar, tienen que cohabitar, tienen que cohabitar. Tienen que cohabitar, tienen que cohabitar. Tienen que cohabitar, tienen que cohabitar, tienen que cohabitar, 30, 40 años. Claro, y aquí no se aplica el tema de gananciales, por ejemplo, que normalmente en el matrimonio sí se puede hacer. Entonces, la concubina generalmente queda en estado de indefensión, ¿no? Y además es que es muy claro revisar esa ley porque las competencias, la propia competencia ahí… Primeramente se decía que la institución que tenía la competencia para la hora de que te vayas a un juicio, te solicitan que tú tengas un documento que avale tu concubinato y anteriormente lo daba el DIF. Hoy queda en el tema de que no hay una institución que te dé el documento que tú eres concubina, porque anteriormente lo daban, pero ya se hicieron unas adecuaciones y no está establecido. Yo creo que es bien importante aquí, presidente, que se establezca a través de qué institución, porque el juez dictamina que es concubina, pero hasta ahí queda su función, no le da el seguimiento qué institución es la que en su momento debe de presentar, de coadyuvar y de ayudarle a la concubina. Entonces, yo creo que es viable hacer la revisión. Sí, me parece correcto. Creo que aquí hay temas todavía que se pueden explorar. Hay avance significativo por parte de las sentencias también del Tribunal Estatal en relación con, obviamente, los derechos humanos progresivos. Y ya hay bastantes jueces y magistradas aquí, sobre todo en el norte del Estado, que han estado trabajando en sus temas del concubinato, de los efectos del concubinato, de los derechos del concubino, concubina. Y ahí creo que podemos abundar bastante y tener en su momento algunas reuniones con las magistradas que han estado tocando estos temas para podernos enriquecer todavía más y tener sólida la reforma también del Código Civil. Claro. Y también esta iniciativa habla de un tema procesal, precisamente, como trámite, porque no existe. Aquí tenemos solamente un tema de criterio, porque ya hay reforma de la Constitución donde establece que se va a crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Sin embargo, como todavía no existe, mientras no exista, yo considero que sería, salvo lo que nuestros asesores en el Congreso tengan alguna opinión diferente, pero yo pienso que todavía estamos en posibilidad de hacer las reformas conducentes en tanto surge el Código Nacional de Procedimientos Civiles a la vida. O sea, ya está en el texto constitucional, pero aún no se lleva a cabo. Es correcto. Así es. En la siguiente iniciativa… ¿Puerte también a favor? Sí. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Favores? Ah, no, sí. ¿Puerto? ¿Allá? Sí, adelante, adelante. La siguiente es la 56, ¿no? En la 56 habla de que se modifique el Código de Procedimientos Penales. Aquí ahorita vamos a platicar de esto. El Código Penal del Estado, yo diría que tendría que haber sido con el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de delitos que se consideran graves. Yo pienso que lo único que puede hacerse en el Código Sustantivo solamente es aumentar penalidades para que se aplique la regla que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Así es. ¿No se puede hacer más? Sí. Entonces, sería exclusivamente revisar los delitos que propone, que son corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual infantil, enocinio, violación a la intimidad personal, venta de niños y adolescentes, de los cuales yo recuerdo que ya incluso se consideran graves, pero si se quisiera ahondar para ver si en el Código Penal se puede incrementar su penalidad para que sean considerados en el Código Nacional como graves, pero en realidad de la revisión que hice prácticamente todos, porque el yendocinio está tipificado en trata, en la ley de trata. Entonces, yo pienso que no es tan viable esta iniciativa, como está planteada, no es tan viable, pero como ustedes consideren. Esto es complejo, ¿no? ¿Para qué? Sí, no, yo considero que esta no y lo que propondría, tenemos varias peticiones por parte de distintos grupos vulnerables, también algunos colectivos de mujeres que nos han pedido esta situación en específico, pero tal como está planteada estaríamos contraponiéndonos con el Código Nacional, no tiene ningún caso. Yo creo que sería hacer otra propuesta con ellas, trabajar de la mano y qué bueno que está también Susana, porque es parte de su comisión y que también Andrés es parte de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que de manera conjunta podemos trabajar con los colectivos, redirigir el proyecto y encontrar la mejor alternativa para actualizar el marco legal. Gracias. La 57, esta nos habla sobre el aborto no punible. Y aquí con el fallo de la acción de constitucionalidad resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe de considerar inconstitucional las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta. Aquí establece las posibilidades de… El reconocimiento de la mujer de las personas con capacidad de gestar como titulares del derecho a decidir la continuación e interrupción del embarazo, la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan pueden interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria. También habla sobre la educación sexual como pilar de la política pública estatal en materia de salud reproductiva. Aquí es importante también considerar que incluso hay otras iniciativas en este mismo tenor en donde establece a partir de cuántos meses sí y cuántos meses no. También es importante considerar que… Aquí no es absoluta la prohibición, ¿no? No, no es absoluta. Hay cuatro atenuantes. Sí, y sin embargo, hay temas a considerar. No está regulada una sanción específica en caso de una… Tuvimos una noticia sobre una niña que había sido violada y que el médico no quiso practicar. Sí, entonces aquí… ¿por qué? Por sus cuestiones personales, él dijo que no practicaba el aborto y la niña, que es una niña, finalmente dio a luz un bebé, producto de una violación. Entonces, la iniciativa… en otras iniciativas mencionaban que era importante regular eso, ese tema. Entonces, pues es una iniciativa que se considera viable para entrar a un estudio, un estudio profundo, muy profundo. Yo estoy en la que considero que si tenemos que preguntarnos con todas las partes, también no sólo en toma de cienes de los que conformamos el Congreso, sino también asistir a instituciones de médicos a otros estados donde ya es ley y ver cómo lo están aplicando y qué resultados les ha dado y pues analizarlo porque sí es un tema de interés y pues recordar que no porque exista, estamos diciendo que todas se van a someter, como el divorcio. Antes no había el divorcio y no porque exista todas las que… todas nos divorciamos. Entonces, es un tema muy sensible, hay que analizarlo y pues siempre a favor de la vida. Yo creo que adicional a checar el tema con otras legislaturas, aquí hay que abrirlo a foros, hay que abrirse a foros parlamentarios, que se abra a foros porque están los ProVida y están precisamente los otros. Entonces, hay que hacer un análisis, no es una decisión meramente de 25 legisladores. Yo creo que en su momento se tiene que tropicalizar perfectamente bien esta iniciativa de ley, ver los pros y los contras y abrirlo a la ciudadanía y que de ahí mismo se construya la propia iniciativa para que no vean que es una imposición de los legisladores y que de alguna forma se tome la decisión con todos los quintanarruenses, porque sabemos que en su momento sí hay impugna, sí hay molestia, sí hay manifestaciones, pero los dos grupos están ahí muy palpables y cada uno de nosotros los legisladores traemos nuestro punto de vista, pero yo creo que aquí no es personalizar tu punto de vista, sino simplemente ver las condicionantes para si es viable o no es viable y poderlo subir y discutir. Y el segundo tema, creo que lo habíamos mencionado anteriormente, al ser un tema de salud, pues tenemos que recurrir a los expertos y lo mismo en el llamado cuando sean temas penales, recurrir a los expertos, justicia, educación, siempre ir con los expertos para tomar las mejores decisiones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí tenemos que analizar esta iniciativa, también a la luz de la norma oficial mexicana 046, porque ahí también considero que debería existir con mayor claridad responsabilidad, como en el caso que menciona el secretario técnico, del cual también tuvimos conocimiento, de una menor que aún cuando, y la Fiscalía General de Justicia del Estado instruyó por oficio en dos ocasiones al sector salud, porque fue una niña de 10 años que lamentablemente fue violada, el sector salud se negó a hacer el procedimiento, aun cuando contaba con la instrucción directa de la fiscalía. Entonces, creo que también ahí son temas que tenemos que analizar. Existe una norma oficial mexicana 046, tenemos criterios de la Corte, y también tratar de evitar que inicien acciones de inconstitucionalidad con nuestro código, porque también pudiera darse el caso. Ahí entra una responsabilidad de los servidores públicos que no quisieron acatar una norma también. Si está legislado y la niña cae en este precepto, pues debieron acatar. Y es que aquí también hay un tema muy interesante, que hay resolución también de la Corte sobre el deber moral, es decir, las personas que son médicos también tienen derecho a salvaguardar, es un conflicto, salvaguardar… Es un conflicto hipocrático. Claro, porque ellos también tienen sus principios religiosos, sus principios morales, y a veces es un sisma, y también hay pronunciamiento. Y hay otro tema más que quizá a veces se ha dejado de lado. Este tema se tiene que tocar en concordancia con la legislación civil. ¿Por qué? Porque la legislación civil le otorga derechos a las personas en gestación. Y esto no puede desligarse. Es correcto. Entonces… No es moda, no es moda. No, no es moda. Es un tema que sí tendría que verse no sólo por vía penal, el derecho es una integración, tiene que verse por las dos. Pero hay que irnos a las estadísticas, o sea, también hay que ver la realidad de nuestro país. Sí. ¿Cuánta gente en verdad está purgando una sentencia por aborto? En Quintana Roo yo no da ninguna. Y en la República, creo que son tres. Entonces, también hay que ver que no nos vayamos por una moda europea, porque no somos Europa, ya nos independizamos en 1800, ¿no? Y es así que… Bueno, me he hecho el 21. Así que también hay que ver todo. La siguiente iniciativa está bien interesante y es controvertida. Es en materia del Código Fiscal del Estado, e incluso se puede aplicar no sólo en las otras materias administrativas, que es la positiva ficta y la negativa ficta, que se reglamente la positiva ficta, es decir, que si te solicitan algo y no contestas, la negativa ficta te solicitan algo y no contestas, entonces, ¿cómo queda el particular? Y hay jurisprudencia de la Corte en el sentido de que no puede violentarse el derecho de petición. Entonces, está interesante, hay que entrar a profundidad. Entonces, pues, ustedes se terminen. A mí me gusta. Es importantísima, mucha, muy, muy importante el tema de… Sí, eso está. No, no, y además el tema de gente que trae ahorita problemas muy fuertes con los temas hacendarios, porque en su momento solicitó apoyo de algún servidor que le pudiera ayudar y que no le dieron contestación. Y le llega la amonestación y le llega ya y le llega algo por desconocimiento cuando es un microempresario que tiene que ir tomado de la mano y que, a ver, si no tienes un contador, tiene la obligación ahí Hacienda de poderlos orientar y llevarlos de la mano para que puedan hacer sus declaraciones fiscales. También considero que es una parte de eliminación de la corrupción, porque sabemos que estamos en la transición de la transformación, pero no ha llegado por completo. Entonces, muchos servidores públicos retardan tu trámite para que entonces, como ya te hurque y para que no entres en contradicciones con otro trámite, entonces están los coyotes, dame tanto para que te llegue. Y es una técnica que tienen los servidores públicos. Porque ahí van a michas. Entonces, creo que esto es muy bueno para eliminar esa parte de la corrupción. También está la… Ay, perdón. También iniciativas que la dije al revés, pero la iniciativa anterior nos habla de la reducción del plazo para resolver o para determinar un crédito fiscal, que antes… Bueno, la que está ahorita es de nueve meses y está solicitando que sea menor en seis meses para que un particular sepa cuál es la determinación de la autoridad en cuanto a su crédito fiscal. Entonces, esta también se considera interesante. ¿Casi va muy de la mano? Y van muy de la mano, sí. Sí, es correcto. A favor, también. Gracias. Está que estaríamos ya en las sesentas, ¿correcto? Sí. En esta iniciativa, esa modificación al Código Penal ya es un tema también muy interesante. Aunque parece estar superado. Dice aquí, tiene como objeto… Dice aquí. Ediciona el artículo 179, octis, se impondrá de prisión de seis meses a un año y multa de 400 a 600 veces el valor diario de unidad, medida y actualización vigente a la época de los hechos al que deposita y almacena en lugares no destinarios para tal efecto, animales muertos, escombros, basuras, sustancias fétidas, tóxicas o cualquier otro tipo de residuos sólidos. Esa está buena. Sí. La pena se incrementará al doble al que a sabiendas de daño ecológico, etcétera. Este también se encuentra regulado en la Ley de Economía Circular. Yo creo que, sin embargo, al establecerse en el Código Penal, no está tan bien regulada, pero en el Código Penal sí se menciona delitos ambientales y sí sería conveniente mencionarlo. Yo sugiero que se haga un análisis comparativo de las dos normas. Sí, ¿por qué? Porque sí hay vacíos, sí hay vacíos. También hay que revisar la ley hacendaria. En la ley hacendaria, por estos términos, es para recaudeación, o sea, para que se recaude. Y lo presentan cada uno de los presidentes municipales, cada año presentan sus leyes de ingresos. Y en eso, por ejemplo, Benito Juárez lo tiene bien reglamentado, no así los otros municipios. Yo creo que hay que revisar ese tema también en la ley hacendaria para ver cómo lo tienen contemplado. El tema de los lotes baldíos, el tema de los perros muertos que los ponen ahí y el tema, inclusive, de las áreas verdes donde la gente va y tira la basura y no hay quien la recoja. Entonces, sí, también es un tema muy fuerte para la recaudación y checar ahí la afectación fuerte del medio ambiente. En la siguiente, que es la 61, está relacionado con el matrimonio con menores de edad. Si bien es cierto, en el reglamento del registro civil se prohíbe, pero sucede que existe, por ejemplo, la figura de la dispensa o que pueda el tutor casarse con su pupilo. Entonces, en ese tema sí hay que ver los pequeños huecos que no se han cubierto. Yo en este sí me manifiesto a favor, sobre todo por la mayoría de edad. Creo que es un tema que tenemos que analizar. También nos han llegado muchos casos de incluso personas adultas que al fallecimiento de su pareja se han casado con la hija de la pareja que incluso oscila entre los 11 y 13 años de edad y que se normaliza una situación cuando es precisamente una acción violenta contra un menor. Entonces, aquí sí creo que es importante que podamos analizar ese tema y poner un candado. Es correcto. Bueno, en el momento, yo siendo diputada en la 14, se reguló el Código Civil para que fueran mayores de edad. Está en el Código Civil ahí que tienen que ser mayores de edad para poderse casar, porque anteriormente se daba la famosa dispensa. Pero todavía lo sigue regulando la ley. Bueno, eso entonces hay que checarlo, porque yo lo recuerdo, sí, yo lo recuerdo que se pidió en el Código, se modificó el Código Civil para que fueran mayores de edad. Lo que hacen hoy, viven en Unión Libre hasta que cumplan los 18 años, se casan, porque anteriormente papá o mamá los obligaba a casarse. Chamacos, inclusive que eran de la primaria o de la secundaria, que tenían 12, 14 años, los obligaban a casarse porque ya habían tenido relaciones o porque estaba embarazada. Entonces, aquí está interesante, diputada, porque entonces tendría que prohibirse el concubinato también, el concubinato, agregarle al concubinato, prohibir el concubinato en personas de menor edad. Pero lo curioso es que todavía existe en la legislación la dispensa en el caso de menoría de edad. Yo creo que ahí hay que revisar lo del tema de la dispensa para que se haya de carácter obligatorio, sí eliminando la famosa dispensa, porque la dispensa la daba en su momento, lo recuerdo, el secretario del ayuntamiento, era el que lo daba, no en la época, y se los puedo decir, época de Paul Carrillo, época, la dispensa la daba el secretario del ayuntamiento, iban los padres de familia, y yo ya siendo legisladora hicimos la modificación porque se casaban chavitas de 12, 14, y bien lo decías tú, y esto se da mucho en las áreas rurales, donde el ejidatario, el comisario ejidal, se casa con chavitas de 12, 14 años, y como la ley se lo permitía, pues no había problema. Entonces, yo creo que sí está establecido en la ley, nomás hay que revisar bajo qué condicionantes, para si tenemos que hacerle un agregado bis o algo, o un transitorio, metérselo ahí. Sí, quitar que desaparezca la figura, y sería interesante agregar al concubinato. Sí, y el concubinato es importantísimo, o sea, eliminar el concubinato. En la siguiente, que es la 62, aquí hablaba sobre la necesidad de hacer una nueva ley de trata, pero esta ya se expidió finalmente, entonces… O sea, no se puede hacer una ley de trata, porque es competencia federal al 100 por ciento. Así es. Bien. La 63, ¿código perdón? Es la penalización de las personas que utilicen el número 911 para distraer la atención de las autoridades para delinquir. Entonces, lo que pasa es que aquí analizarlo como un medio comisivo tendría que verse la magnitud del daño, o sea, está como que no muy sustentada esa idea. Yo soy de la opinión del comentario del secretario técnico, que es un tema administrativo, porque además tendríamos que desviar la atención, en su caso del C5, para buscar quién emitió esa falsa llamada y generar una acción penal de oficio para que el ministerio público se ponga a trabajar en una llamada falsa cuando pudiéramos determinarlo de la manera administrativa. Sería darle más carga a un ministerio público que hoy de por sí se encuentra rebasado. ¿Y qué calificativa o agravancia se le va a poner respecto de eso? Sería solo un medio comisivo que se puede… que se puede acreditar fácilmente con otras cosas si no necesita estar punible en la ley. La siguiente, la 64, esta iniciativa está interesante porque pretende conceptualizar, definir la violencia hacia las personas adultas mayores. También evitar su discriminación ya en preciso, así como sancionar la explotación laboral de los menores, de las personas con discapacidad físico-mental y obviamente la explotación que tengan los adultos mayores. Esta, algunos puntos ya han sido tocados, sin embargo, en materia penal se considera interesante definir lo que sería la violencia hacia las personas adultas mayores y revisar su punibilidad porque sí son objeto de abuso. Sí, totalmente a favor. Y sabes que nada más hay que revisar la propia ley porque en el Código Penal ya se agregó, ya está agregado en el Código Penal la discriminación y habla de adultos mayores, de niños, de personas con discapacidad. Nada más hay que revisar a lo mejor los tipos de violencia que están sufriendo… Que sufren, ¿no? Que sufren todo. Claro, claro. Llámese un adulto mayor, llámese un menor de edad, o sea, todos los que están sufriendo, inclusive los propios del grupo de violencia sexual. Sí. Totalmente de acuerdo. Acción es afirmativa, ¿no? Para que un adulto mayor oposición, un cargo público, ¿también no hay? No hay. Así es. De todo, un mayor de 60, ya se acabó su vida. Bueno, esta, la siguiente, es la reforma a la Ley de Salud y al Código Penal. Entonces, propone la adición de una fracción 9 del artículo 284 y así, y habla sobre la clausura temporal o definitiva o parcial de la actividad que se trate. En esta es cuando se refiere a cuando se comercialice carne que no ha sido tratada en los animales sacrificados como corresponde a la norma, que tenga que ser sancionada, que no se le dé el adecuado manejo. Tiene que ver con la entrada de carne y cocina. No, y la toxina, toda la toxina. En los rastros municipales tienen que ver mucho. Es que sabes que este clandestinaje fuerte de la carne que se da en los pueblos, como le llaman carne caliente. La gente está acostumbrada a comer carne caliente, pero de ahí viene la tifoidea, de ahí viene la, o sea, los flos, o sea, no sé cómo se llaman esas enfermedades. Se mueren. Se muere el ganado y lo venden en el pueblo de Aladro. Lo venden. Y es que también, por lo de los toros, mira, está tan acostumbrado, los famosos toros, que en las corridas, después de que los matan, imagínate todos estresados, la adrenalina del animal, hacían el famoso chocolomo y no sé cuánto rollo, imagínate lo que te estás tú consumiendo con todas las toxinas que tiene un animal agredido. Y que, y la forma también de utilizar la matanza de los animales, se da muy fuerte aquí, ¿no? O sea, y no pasan por el rastro tif, que le llaman el tif, rastro tif. El cerno es un cerno humano. Adelante, secretario. La siguiente… Es que me adelanto un poquito. Ya. La siguiente se refiere, esta es una iniciativa que se refiere en temas de adopciones exclusivamente para que una constancia del tiempo de exposición o de abandono se haga en el menos tiempo posible. Y aunque aquí está, yo sugiero que si hay que revisarla, porque la iniciativa no está totalmente clara, pretende modificar unas figuras y hace distinción entre adopción simple y adopción compleja, que ya la norma no lo establece como tal. Entonces, esta tendría que ver, pero nada más es un artículo de que diga que se ha emitido en el menos plazo posible, hay que redirigir la iniciativa. Hay que redirigirla. Exacto. Hay que redirigirla. Exacto. Si están de acuerdo, esto es un tema fundamental, es un tema del que tenemos que trabajar, no solamente el Código Civil, el Código de Protección Civil es ley de adopción, porque además los tiempos son distintos, en algunos dan un plazo máximo para la adopción de un menor, si no mal recuerdo, de cinco años, y si tiene más de cinco años entonces ya no puede ser adoptado. Entonces, es un tema que sí tenemos que homologar, es un tema que es fundamental para hacer… Con que tener gente que no quiere abortar, a ver, no lo quiero, pero no quiero dar la adopción. Claro, también. Exacto. También yo creo que eso es importante. Entonces, yo creo que es un tema importante y agilizar los trámites. Aquí tenemos un proceso que muchas veces se ha calificado como de complicado, porque no tenemos homologadas las normas. Y aquí yo creo que si están de acuerdo, sería muy interesante entrarle al estudio completo. Yo soy de la idea de que cuando hablemos también lo de… para la ley de aborto tenemos que trabajarlo con un paquete integral que iría de la mano con la adopción, con educación sexual, que va de la mano con la prevención y los métodos anticonceptivos, todo ese tema. Entonces, irlo trabajando de la mano. Es que sería bien importantísimo una de las propuestas como lo hemos hecho. Creo que no está en contra todas. En seis estados, siete estados, hay un código familiar. Yo voy a empezar a trabajar con el código familiar, porque ahí van a ir implementadas todas estas acciones. Todas. Estarán en contra. ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no será? 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 La siguiente iniciativa es semejante a las anteriores que vimos, en el sentido de que establece que para ser fiscal general se requiere que tenga una… ser ciudadano quintanarroense y nativo de la entidad con una residencia efectiva no menor de… o nativo de la entidad con una residencia no menor de 10 años. Sí, si están de acuerdo. Tenemos una gran cantidad, por lo visto, de iniciativas al respecto, sobre todo en relación con la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia y el Estado, por el tema y constitucional, por el tema del periodo de residencia de algunos servidores públicos, en particular las iniciativas todas van de la mano con la Fiscalía, por la reforma que se dio en el sexenio anterior. Sin embargo, yo les propongo que lo analicemos, que entremos al estudio, aunque sabemos que es un tema que se contrapone con las libertades y la no discriminación. Entonces, si están de acuerdo lo revisamos, porque son bastantes en ese tenor, con el entendido que hay un tema de derechos humanos que no podemos obviar. La siguiente iniciativa modifica al Código Penal y a la Ley Orgánica en materia de determinación de daños por tránsito terrestre. Dice, se le adiciona cuando los daños se ocasionen culposamente con motivo de tránsito de vehículos, solo serán punibles los siguientes casos. Que la gente conduzca en estado de verdad o bajo los influjos de estupefacientes. No auxilia a la víctima o se dé a la fuga. O cuando el motivo hecho de tránsito se prive la vida a una persona. Aquí dice que solamente serán punibles. Yo pienso que no es viable esta parte porque todas aquellas afectaciones… Sí, sí, no, no, yo pienso que no es adecuada esta iniciativa. No, no, no. Porque pueden converger también daños a la propia privada, daños también a las vías de comunicación. Sí, es que lo está dejando a que sea exclusivamente un tema de carácter administrativo. Sí, entonces antes había sanciones privativas más fuertes. Ahora con el sistema moral se ha flexibilizado y hay posibles las negociaciones en algunos puntos, pero de eso a eliminarlas… yo pienso que nos sería conveniente. Esa se refiere al nombramiento de los magistrados. Se pretende hacer la modificación del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo para establecer la obligatoriedad de los requisitos para el nombramiento de los magistrados que hayan servido con eficacia, capacidad y prioridad en la impartición de la justicia y que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia, antecedentes profesionales en el ejercicio de esa actividad jurídica. Volvemos a lo mismo. Tenemos los criterios de la Corte, no podemos limitarlos más y eso es muy reciente. Aún cuando es una exigencia, lo vimos antes de quienes estamos aquí hoy ostentando este cargo en el Congreso, lo platicamos con las personas que están en este momento también en transparencia y en participación ciudadana, sí es urgente que tengamos muy claros los temas de carrera judicial o de carrera administrativa, pero limitar los derechos de las personas sólo por no pertenecer o por no tener un antecedente en cierta materia, pues es violatorio de derechos humanos. Aquí tenemos que privilegiar, obviamente, el principio de libertad y no discriminación y creo que es un tema ahí fundamental. Sí estoy consciente que tenemos que analizarlo, pero sí dejar muy claro que hay temas ahí que no podemos obviar, sí. ¿En contra o le damos análisis? Yo diría que analizamos, si están de acuerdo, lo revisamos a sabiéndose. Secretario, por favor. Gracias. La siguiente, esta iniciativa está interesante, no sé qué tan viable a su criterio, está interesante porque está centrado en el aspecto de los niños autistas, niños adolescentes autistas, que en el caso de la pirotemia, el sonido que ocasiona, los pone en un estado de complicación y así. Entonces, yo sí considero que hay que analizarla, porque no solamente, sino la contaminación auditiva también se… ¿Los animales? Exactamente. También los animales y aquellas personas susceptibles, personas con epilepsia pueden tener… Entonces, sería… A favor. Yo sugiero que sea. A favor. Yo a favor. Es un tema urgente para revisarse. A favor. A favor. A favor. Aquí habla de modificar el Código Civil para otorgar una protección más amplia a las mujeres en casos de violencia. Y aquí para esto se refiere a aquello que se involucre a la mujer en un procedimiento judicial, que esta tenga goce y disfrute de todos sus derechos humanos, especial… Pero todo esto ya está recogido en la ley, ya está recogido, ya está superado. Y la última… No tiene caso. Ah, ya casi, vamos, perdón. Sí, 71, ahí está. No tiene caso para tomarlo. La última que tenemos… Estamos, ya casi, ya casi. Ah, sí. Esta es… Ah, no, nos faltan dos. Sí. Este es el caso de la proporcionalidad en la legítima defensa. Aquí sí sería conveniente analizar la idea, no está tan bien dirigida, pero el tema de legítima defensa sí se tiene que analizar para saber si está en exceso o está en… O sea, si hay exceso, si está justificado o no está justificado, sí los jueces a veces se topan con serios problemas para determinar la legítima defensa. Ha habido casos, incluso sonados, en que decían que no es legítima defensa cuando la persona a lo mejor quizás se excedió, pero no puede decir que no lo sea. Entonces… Es parte de la preterintencionalidad. La preterintencionalidad. Exactamente. Yo creo que ahí deberíamos, si están de acuerdo, yo me voy por el mismo punto que el abogado Brahms, independientemente que hay que revisar lo que establece el Código Nacional y que establecen los criterios de la Suprema Corte y las resoluciones de los colegiados, pero este tema que desapareció, como bien lo comenta el diputado de la preterintencionalidad del delito, es un tema que pudiéramos quizás recoger en algunos casos en los delitos aquí en el Estado. Es un tema que pudiéramos también… con el cual pudiéramos enriquecer este tema en particular. Yo estoy totalmente de acuerdo en que lo revisemos, no sé qué digan nuestros compañeros, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que lo revisemos, que hagamos los estudios pertinentes a nivel federal, en otras entidades federativas, cómo se ha recogido el tema en particular. ¿Por qué? Porque dada la situación que estamos viviendo hoy en este país, creo que tenemos que proteger bien a los ciudadanos en caso de que sean víctimas de algún delito y en dado caso que ellos hagan uso de su legítima defensa, tengan muy claro qué y hasta dónde. No sé si estén de acuerdo, diputado, en que revisemos este tema. Gracias. El siguiente tema habla sobre la adopción y propone cambiar el término menor o menor de edad por el de niña, niño o adolescente con el objetivo de visualizar a todos los miembros que componen este grupo de la población. Este tema, aquí, este tema pretende buscar, quitar cualquier acto, acción u omisión que implique una adopción discriminatoria. Me parece maravillosa. Hay que revisar el concepto menor, cómo está establecido menor y cómo está establecido niños, niñas y adolescentes. Porque cuando hablamos niños, niñas y adolescentes, o sea, la ley, o sea, tú hablas ya de adolescentes, estás hablando de 14 a 18 años y le das ya más apertura para que la adopción se pueda dar. Y cuando hablas de un menor de edad, el menor de edad, tenemos que establecer el concepto de qué edad se habla menor de edad. Por eso es importantísimo. Yo sí coincido en que se ponga niños, niñas y adolescentes. Por lo que comentaban, en la adopción, después de cinco años ya no se adopta y hay muchos niños que se quedan ahí porque no se pueden adoptar, porque pasaron ya de la edad y se quedan ahí en la casa hogar hasta que cumplen 18 años y puedan ellos tomar su libre alberto. Claro, y tomando en cuenta que en el origen de esa institución de la adopción, en realidad el poner una edad tope, si todavía es menor de edad, es una violación a los derechos, porque una persona de 15 años bien puede ser adoptada y tener un hogar que le proporcione una educación, que le proporcione todo lo que ocupe. Entonces, y esas serían todas. Diputado secretario, continúo con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la selección de iniciativas de las cuales se solicitara su prórroga, que ya se hizo, y son un total de 26. ¿Alguna diputada o algún diputado gusta hacer uso de la voz? No, pues nada más de lo que había comentado, el solicitar que todas esas iniciativas, pues las revisemos al ser temas tan sensibles como las personas indicadas, los colegiados, con si es de salud, con los médicos, con donde tengamos que analizar para tomar la mejor… Yo sí quisiera agregar algo. Es bien importante también inmiscuir a los presentes, las comisiones en su momento, que puedan coadyuvar para que podamos avanzar. Y yo creo que en su momento es que se sienten los secretarios técnicos para que empiecen a trabajar al respecto y desde luego invitar a las personas expertas eruditas en materia, porque a lo mejor alguno de nosotros, nuestra especialidad a lo mejor es penal, nuestra especialidad a lo mejor es civil, fiscal, otros ambientalistas, pero cuando ya se da un conjunto de ideas de algunos especialistas en materia propia para que pueda ser leyes que realmente vayan de acorde a los requerimientos y necesidades de los quintanarruenses. Y yo reitero, yo le apuesto también a los foros abiertos para donde estén las autoridades, estén también las asociaciones civiles y pueda enriquecerse en su momento. Algunas, no todas, no todas, algunas van a ser de modificaciones de códigos en su momento, Código Penal, Código Civil y que no necesariamente que se haga una apertura, pero otras como son tan álgidas el tema de la adopción, el tema de la dispensa y el tema desde luego de lo que se ha venido, que ha sido muy polémico ahorita del aborto, son temas que se tienen que abrir a la comunidad en general para que vean la apertura de esta legislatura, que traemos apertura y que no es meramente porque somos los legisladores y vamos a imponer. Es cuanto. Yo quiero mencionarles a todos mis compañeras y compañeros, estoy muy contento. A ver, yo creo que fue una reunión muy, muy fructífera hoy. Hay muchos temas muy, muy, muy importantes por hacer y como bien dice Susi, por el buen hacer quintanarroense, siento que estoy en mi jugo, la verdad, para que te digas algo que me gusta mucho. Creo que el compañero diputado presidente también, Andrea por lo que veo también y Susi de invitada, que buena invitación hoy. Y yo al contrario, yo creo que si estamos aquí como diputados es porque esta legislatura tiene un gran tema cerebral. Si no fuéramos necesarios para tomar esas decisiones, yo creo que no fuéramos necesarios para legislar y todo se viera en base a encuestas. Yo creo que somos unos entes con un criterio y que por eso la gente nos tiene aquí sentados. Porque si todo lo abrimos, hay muchas cosas afuera que están muy manipuladas, entonces tenemos que a veces agarrar al toro por los cuernos y decir así pienso yo y ustedes me pusieron aquí. Si me equivoco, cargaré con esa mochila en la espalda, pero yo estoy aquí de la mejor manera representándonos, porque si no de verdad todo fuera encuesta. Si ya no fuéramos necesarios los diputados, porque podemos lanzar encuestas y qué piensan ustedes de esto y todo el mundo va a pensar muchas cosas. Así que es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Yo creo que, si me permiten un comentario, de estas 26 iniciativas en las que hoy hemos determinado entrar al análisis, también es importante mencionar que de aquellas a las que no nos es posible entrar al análisis de acuerdo al reglamento debido a que son de la decimoquinta legislatura y que sólo admitían una prórroga, algunas de ellas son muy valiosas y seguramente también en esta comisión habrá quien quiera rescatarlas y volver a presentarlas. Yo creo que es un ejercicio que podemos hacer, es un ejercicio válido, aun cuando no podemos rescatar por reglamento algunas, podemos volver a presentarlas. Ahora bien, coincido con el compañero Brams en el sentido de que hoy tenemos una responsabilidad por la cual fuimos electos, tenemos una responsabilidad muy importante que también es la de encauzar y dar soluciones. Tenemos solamente dos años, ya estamos prácticamente en un mes que asumimos el cargo y tenemos que hacerlo con prisa, tenemos que hacerlo con tiento y con prisa porque tenemos un rezago importante, hoy avanzamos bastante, hoy es un mes exactamente, avanzamos ya de manera importante el día de hoy, ahora hay que entrar al fondo de los asuntos para poderle dar a quienes votaron por nosotros la certeza de que estamos haciendo el trabajo y para poderle dotar al poder ejecutivo de las normas actualizadas que requiere y al poder judicial de las normas actualizadas que requiere para poder resolver en favor de la ciudadanía. Creo que es un tema fundamental. Yo soy de la idea que abrir más y generar más foros a futuro con el poco tiempo y el plazo que tenemos nos va a entrampar más y va a hacer que no salgamos con los resultados que queremos. Hay temas en los que sí tenemos que, obviamente, recibir de la sapiencia de personas que tengan la experiencia y la expertise, pero hay temas en los que sí podemos resolver quienes estamos ahí, que podemos resolver con los asesores que trabajan en el Congreso, con las personas de técnica legislativa que ya tienen un conocimiento previo y obviamente para ellos nos eligieron. Entonces, yo creo que sí tenemos que darle también celeridad a estos temas. En este sentido, y no habiendo más intervenciones y ya que se sometió a votación, tenemos ya los números de aquellas iniciativas a las que les vamos a dar seguimiento, por lo cual, ya que fue votado, diputado secretario, continúo con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la propuesta de forma de atención del rezago por parte del presidente y, en su caso, propuestas por parte de los integrantes de la comisión. Si me lo permiten, lo habíamos comentado la vez anterior, queremos de estas 26 iniciativas que hemos rescatado para empezar a analizar ya a fondo, nos gustaría hacerlo por materia, agruparlas por materia. Ya vimos que hay bastante civil, hay algo de administrativo y hay también una gran cantidad de temas penales. Tenemos distintos temas en materia de aborto, tenemos distintos temas en materia de adopción y poder hacer esta agrupación de las distintas iniciativas, que es lo que propone cada una para hacerles llegar una ficha a cada uno de los miembros de la comisión, una ficha ya específica sobre adopción. Tenemos la iniciativa 1, 2, 3, 4, 5. Sobre temas penales tenemos 6, 7, 8, 9, 10. Y con ello sentarnos, obviamente, para hacer el trabajo ya de fondo. Y en los temas álgidos que nos encontremos, bueno, irlos trabajando también en comisiones, pero a partir de estas 26, partir hacia adelante, independientemente de las que nos vayan llegando en el transcurso de este proceso. Si alguien tiene alguna otra propuesta o gusta hacer uso de la voz. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la votación, en su caso, aprobación de la forma de atención al rezago. Diputado Secretario, somete a votación la forma de atención al rezago. Se somete a votación la forma de atención al rezago. Diputada Andrea de Rosario González Doría. Diputado Hugo Alday Nieto. A favor. Diputado Guillermo Andrés Brandt González. A favor. Diputado Presidente, le informo que la forma de atención al rezago ha sido aprobada por tres integrantes y por unanimidad. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe de novedades y actividades de la comisión a cargo de usted, diputado Presidente. de acuerdo a lo que vimos en la última sesión, tenemos el calendario para la siguiente, para este mes que inicia. Pero sobre todo quisiera también hacer mención de algunos puntos que nos gustaría trabajar en lo futuro. Hoy tenemos el calendario que les hicimos llegar. En las siguientes sesiones vamos a estar trabajando ya sobre estas 23. Vamos a estar haciéndoles llegar a todos y a cada uno de ustedes de los temas específicos de las iniciativas, independientemente que a través del secretario técnico vamos a tener la información correspondiente y que se podrán comunicar de manera adecuada entre los secretarios técnicos de las comisiones, que somos coincidentes en gran cantidad de estas iniciativas que revisamos hoy. Y a partir de hoy, como ya lo acordamos previamente, sesionaremos, como se votó, sesionaremos aquí en Benito Juárez los días lunes a las 12 del día, independientemente de que por algún caso en Comisiones Unidas tengamos que sesionar también, obviamente, ya sea en Otompe Blanco, en la capital del Chetumal o aquí en Benito Juárez, para poder avanzar con estos temas. También creo que es importante que mencionemos la posibilidad de habilitar el entorno digital, por lo cual le quisiera yo pedir a todos los miembros presentes en esta comisión, si están de acuerdo, para que solicitemos a la Junta de Gobierno de Coordinación Política de esta legislatura que se habiliten los medios electrónicos para que quienes se encuentren imposibilitados en su momento de acudir físicamente a las sesiones que tengamos aquí en Benito Juárez puedan hacerlo por la vía remota y con ello estar todos en contacto. Si bien es cierto, no existe la justificación de la pandemia hoy en estas fechas, sí existe la justificación del grave retarazo que tenemos de iniciativas en el Congreso y, por lo tanto, creo que es importante que podamos ir avanzando todos los diputados en todas las comisiones a las que pertenecemos, habilitando distintos días, además de los miércoles que se llevan la mayoría allá en Chetumal. Si alguien gusta hacer uso de la voz, también estamos a sus órdenes. ¿Algún comentario? Diputado Secretario, continúo con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la solicitud de usted, presidente, de la Comisión para la elaboración de actividades propuestas por los miembros de la Comisión a desarrollarse en el mes de noviembre para ser presentada en la próxima sesión. Así es, compañeros, sabíamos como quedamos en nuestra sesión anterior. La propuesta que nos puedan hacer ustedes para el mes de noviembre para poder avanzar a través de esta comisión está abierta. En caso de que quieran hacerla llegar ya sea por vía digital o en uso de la voz, estamos a sus órdenes para cualquier comentario o cualquier tema que corresponda. ¿Alguien gusta hacer uso de la voz? Diputado Secretario, continúo con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Habiendo agotado los trabajos en esta sesión y saludando todos los presentes a quienes nos ven por las redes del Congreso del Estado de Quintana Roo, siendo las 13 horas con 39 minutos, damos por clausurada la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos.